Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo Los mejores reportajes, damos inicio en este momento Lente deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a hacerla, abra sus cuentas superchivas, vamos a rodar Rompe la marca anotando el gol de tu vida A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Xela Atienden eventos especiales Viva la experiencia de la mejor cocina nacional En Fitos Restaurant Stay House Y comparta con sus invitados Elija la especialidad de la casa Parrilladas y Pyrex Fitos Café Lounge Refacciones, pasteles y postres Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales Con tres ambientes diferentes Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36 Fitos Restaurant es banquetes a domicilio Visítenos en 11 calle CB 47 Zona 1 Barrio Santa Ana Cuando su vehículo no frena Es un trabajo para Super Frenos Fisher Servicio de frenos completo Pegan y remachan fricciones para autos y camiones Venta de discos de clutch de todas las marcas Torneado de tambores y discos Tune up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase Los buenos frenos evitan accidentes Salvan familias Viaje con la protección de Super Frenos Fisher Y frene seguro Si quieres disfrutar de un buen ceviche Y ver su partido favorito en pantalla gigante Ceviches Carolina La casa de los mariscos Disfrute el placer y variedad de los cevichones Platillos, criollos e internacionales Los mejores caldos y bebidas bien frías Ceviches Carolina Sport Bar Final de la cuarta calle Zona 1 Cerca del paso a desnivel las Américas Quetzaltenango Contamos con amplio parqueo Calidad, higiene y buen servicio Solo en Ceviches Carolina Empresa 100% Quetzalteca Con más de 33 años de experiencia Reservaciones al 7763-2053 El gran festival del ahorro llegó a Banrural Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 200 quetzales Recibe tu álbum, llénalo y preséntalo en tu agencia más cercana Podrás ganar casas tipo canadiense, pick-ups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo Promoción del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013 Sorteo 6 de enero Participan Señora Cuenta, Mi Cosecha, Mi Gente, Mi Futuro Y la cuenta superchivo de Banrural El amigo que te ayuda a crecer Nuestros símbolos patrios Monja blanca, eres bella, eres reina de las flores Nuestro escudo, fuerza y valor de mi Guatemala, de eterna primavera La ceiba es una planta perenne y de verde follaje Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real Mi bandera, girón de cielo y pureza virginal El quetzal, repujado en verdes, verdes esmeraldas, ave nacional Tecunumán, héroe nacional, férreo capitán, derramó su sangre y valor Marimba, tu arpegio de oro, es un gemiro canoro Colegio Cristiano Nueva Nación, saluda a Guatemala en los 192 años de independencia Forjando una nueva patria Te esperamos en el... Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo Hoy día lunes 23 de septiembre del año 2013 Y nuevamente con ustedes para compartir lo ocurrido este fin de semana En toda la actividad de lo que corresponde al fútbol Y lo que usted está acostumbrado a ver a través del programa Lente Deportivo Buenas noches don Alfredo, bienvenido y un saludo también a todos los alumnos Que siempre están pendientes del programa ¿Qué tal José? ¿Cómo está? Buenas noches También un saludo muy cordial para todos ustedes que están siempre pendientes del programa Hoy con mucha información para compartir Iniciemos con el calcio italiano y lo ocurrido Partidos interesantes, la goleada del Inter 7 a 0 sobre el conjunto de Sassuolo Aquí vamos a las acciones más importantes del partido Vamos don Alfredo con la información Y para compartir con ustedes lo que se viene En cuanto a lo que es la información de este día Acá a través del programa Lente Deportivo Les decía, vamos a iniciar con el calcio italiano Y la actividad que se dio precisamente el fin de semana En la actividad deportiva Eso está en la... Si pudiéramos tener ahí la recepción de don Alfredo Ruas Para poder pues informar acá Cómo vamos a manejar el programa el día de hoy Es muy importante, no cabe duda Esa jornada que se dio el fin de semana Donde este equipo del Inter terminó goleando Y este Sassuolo, bueno pues solamente lleva una anotación Así que es bastante importante Ya les vamos a compartir toda esta información Y las imágenes que se han preparado Para que ustedes se den cuenta Qué es lo que pasa Pero antes hablemos de la Juve y el equipo del Verona Bueno, el equipo de la Juve se encontraba abajo en el marcador A través de Casiatore El Verona hacía la anotación Luego vendría la reacción por intermedio De el Apache Tevez para poner el empate a uno Y luego aparecería el español Llorente Para hacer este disparo Y que la Juve le diera vuelta al marcador Para ese dos a uno importante Vean dónde pega la pelota Pasa sobre toda la línea Pero al final pues el equipo de la Juve Logra hacer cosas importantes Sí, Llorente pues aprovechó para el dos a uno Y el Inter terminó goleando al Sassuolo Este equipo que no ha acumulado un solo punto En lo que va del calcio italiano Y aquí tenemos las anotaciones Rodrigo Palacio Taider pues era el que ponía el dos a cero en el marcador Nuevamente Taider con su anotación Tres a cero era como ganaba ya Pues en el primer tiempo el conjunto del Inter Luego Ricky Álvarez iba a convertir El cuatro a cero Diego Milito que ingresó luego de una lesión Y acá con su cuota futbolística Y aportando también para el equipo de Inter Con el quinto tanto Cambiazo El jugador argentino también con Lo que fue la anotación Y Guarín Este apellido don Alfredo Guarín ¿No se le hace familiar? Gana el Inter siete a cero Es de Colombia Bueno el Milan enfrentando el equipo del Napoli Britos abría el marcador en favor del equipo del Napoli Y vendría también Higuaín Para poner un gol más en favor del equipo del Napoli Así que pasando por un gran momento Este cuadro del fútbol italiano Y esta es una jugada donde se cobra el penal Pero vean lo terminó fallando Mario Balotelli Así que se mantenía el marcador en favor del Napoli Hasta que vino Balotelli con este disparo Y puso el dos a uno Que fue definitivo Fuera el alcance del portero De el Napoli Vamos a otro de los partidos Y el clásico Pues de la capital En Roma Roma que enfrentó al conjunto De Lazio Y al final Viene la definición para el uno a cero En el marcador Y ya en los últimos minutos Fue donde el conjunto De la Roma Pudo convertir Acá una Falta dentro del área El punto penal Y viene la definición Dos a cero Gana entonces el equipo De Roma Al conjunto De Lazio En el clásico Romano Y así fueron los resultados En esta jornada Número cuatro de Italia Cagliari empató a dos Con la Sampdoria Mientras que Chievo le ganó dos a uno Al Udinese Genoa empató a cero Con Livorno Sausolo perdió siete por cero Ante el Inter Y la Roma Derrotó dos a cero Al Lazio Les decíamos que El Sausolo no ha ganado Un solo partido Y ha sido goleado Atalanta Perdió dos a uno Con la Dos cero Con la Fiorentina Así se dieron los resultados Bolonia uno Torino dos Catania y Parma Empataron a cero Juventus le gana dos a uno Al Verona Y Milan pierde Pues dos a uno Con el Napoli Y el Napoli Pues que queda ahí Pues dentro de las primeras Posiciones La Roma es líder Con doce puntos Quien iba a decir Que en estas cuatro jornadas Pues se quedarían Exentos de las primeras Posiciones Inter Juventus El mismo Milán Napoli tiene doce puntos Va a estar enfrentando Este miércoles Porque hay jornada A mitad de semana Al último lugar Al equipo de Sausolo Inter diez Juventus diez Fiorentina diez Torino siete Torino El equipo de Livorno Tiene siete Y así se viene la jornada Porque dará inicio A partir de este martes Un partido Udinés enfrentando al Genoa Y los demás encuentros Serán el próximo miércoles Boloña recibe al Milan El Chievo lo hará Ante la Juventus Lazio recibe al Catania Y Livorno enfrenta Al equipo de Cagliari A mitad de semana Más de los partidos A mitad de semana Napoli enfrentando Al equipo del Sausolo El primer En uno de los primeros lugares Enfrentará al último lugar Parma La Atalanta Sampdoria Roma Torino enfrenta a Verona Y el último partido será jueves Inter estará enfrentando Al equipo de la Fiorentina Jornada cinco A mitad de semana De lo que es el calcio italiano La actividad Que se vendrá Entonces Directamente Hablemos de la Liga de España Y es el conjunto del Barcelona Terminó goleando en esta jornada Y de la mano de Pedro Haciendo anotaciones importantes Esta es la primera anotación Bien ahí cerrando Sobre el otro sector Y le cambia totalmente La trayectoria A la pelota Para poner el uno por cero Luego vendría Nuevamente Pedro Acompañando ahí Cerrando perfectamente También Para el dos a cero Así que importante Por parte del equipo Del Barcelona Tener jugadores Que son desequilibrantes Y que aprovechan Para las anotaciones Pero apareció En otra jugada Como en este disparo Para el tres a cero Y luego vendría Pues otra anotación Más para cerrar La cuenta En favor del equipo Del Barcelona Por intermedio De Fábregas En el marcador Y otro de los partidos Fue el conjunto Del Real Madrid Enfrentó al conjunto Del Getafe Cuatro goles a uno Pese a la anotación De la fita acá La apertura del marcador Para el equipo visitante Luego pues viene El del equipo Del Real Madrid Y Pepe Iba a convertir El empate En el marcador De ahí pues fue Un dominio total Del conjunto Merengue Que terminó goleando Cuatro goles a uno Una mano dentro del área Y Cristiano Ronaldo Continuaba ahí Y ya le daba La vuelta al marcador Luego en el segundo tiempo Isco Que sigue anotando Para el conjunto Del Real Madrid Con su cuota futbolística Y el mismo Cristiano Ronaldo Iba a lapidar El cuatro definitivo Cuatro a uno Sobre el conjunto Del Getafe Y con esto pues el equipo Del Real Madrid Mantiene lo que es A mí me una seguidía De victorias importantes En la liga de España Osasuna le ganó Dos a uno Al Elche Real Sociedad Empató a cero Con Málaga Almería empata Dos con Levante Rayo Vallecano Perdió cuatro por cero Entre Barcelona Y Valladolid Cayó ante el Atlético De Madrid Dos goles a cero Betis y Granada Empataron a cero Celta a cero Villarreal cero Real Madrid cuatro Getafe uno Valencia le ganó Tres a uno Al equipo de Sevilla Y este día lunes El español terminó Ganando de tres goles a dos Al conjunto del Atlético Así está entonces La tabla general Y el español Tiene once puntos Ahora Luego de esta victoria Del día lunes En el último partido De la jornada Número cinco Así están las posiciones Barcelona tiene quince puntos Dos goles son los que hacen la diferencia Entre el Barcelona y el Atlético de Madrid Que tienen la misma cantidad de puntos Dieciocho anotaciones para el Barcelona Cuatro goles recibidos Dieciséis goles para Atlético de Madrid Anotados cuatro recibidos Real Madrid con trece Villarreal con trece El equipo del español con once Athletic de Villarreal tiene nueve Real Sociedad con seis Celta con seis Valencia con seis Levante con seis Y así se juega la jornada Este próximo miércoles En lo que es la Liga de España También habrá actividad a mitad de semana Barcelona enfrentará a Real Sociedad Levante lo hará ante Valladolid Atlético de Madrid Enfrentará a Osasuna Málaga ante Almería Y Granada Recibe la visita de el Valencia Son cuatro partidos para este martes Don Alfredo Rápidamente Barcelona Levante Atlético de Madrid Y Málaga Van a estar jugando En condición de local El miércoles Sevilla enfrenta al Rayo Vallecano Elche al Real Madrid Y el jueves Atlético de Villarreal Enfrenta al Real Betis Getafe a Celta Y Villarreal al equipo del español Por nada entonces Del fútbol En España En Italia A mitad de semana Tendremos los resultados El próximo viernes En México El equipo del Morelia Perdió tres a uno Con el conjunto del Monterrey Doblete de Madrigal Jugador del conjunto De Monterrey Y Alejandro García Pues le va a dar la victoria final Al conjunto de Monterrey Aldo Ramírez había descontado Para el conjunto de Morelia Que no consigue ganar Y bueno Cayó en esta oportunidad En su estadio Tijuana enfrentando a Cruz Azul Al final un empate a cero Fue el que prevaleció En este partido Vamos a otro de los encuentros América le terminó ganando Tres a cero A Chiapas Rubén Zambues abría la cuenta Luego Miguel Layún Con el dos a cero En el marcador Y el definitivo Tres a cero Raúl Jiménez Para la victoria Del América Que ahora pues comanda En la tabla general De posiciones En la Liga MX Está ubicado En el primer lugar El conjunto de las Águilas Del América Así fue como se dio El resultado entonces Para el conjunto de la América Tres goles a uno Otro empate que se dio Fue el de En el partido entre Tigres Y el equipo de Puebla Otro de los partidos Pachuca Y Santos Empataron a uno Aquí se abría la cuenta A través del equipo de Pachuca Eduardo No Fernando Cavenagui Abría la cuenta Pero empataría A través de Santos Eduardo Herrera Uno a uno El marcador final Atlante enfrentando El equipo de Pumas Morales aparecería En esta jugada En frente para hacer La única anotación Y tres puntos Para el equipo de Atlante Vamos a otro de los partidos León le gana Dos a uno A las Chivas Rayadas del Guadalajara Aquí vemos la apertura Del marcador A través De Hernán Burbano Ahí que burla Al guardameta Y la pelota Siba al fondo De la red Era la apertura En el marcador Luego vendría Luis Montes Para el dos Hacer una Estupenda definición Ahí de Chilena Y al final Rafa Márquez Dudo descontó Pero no le alcanzó A las Chivas Y gana el equipo de León Atlas enfrentando A Veracruz Reina haría El uno por cero En jugador de Veracruz Luego vendría Pues también otra Anotación para ese equipo De Veracruz Pero antes Bravo empataba El partido para el Atlas Borja Anotaba para Veracruz Y pues también Matías Buoso Se hacía presente En el marcador Herrera Por parte del equipo De el Atlas Vean que cabezazo El que termina dándole Y vendría Veracruz Por intermedio De Sánchez Para que se diera El empate definitivo A tres goles Y aquí vemos La goleada de Toluca Sobre Querétaro Que fue el último partido De esta jornada Raúl Nava con doblete Ganaba Toluca Luego viene Aquí tenemos el doblete De Raúl Nava Luego Isaac Rizuela Para el conjunto De los tiriseros Del Toluca Que terminó goleando Al Querétaro Y Paulo Da Silva Pues viene para convertir El definitivo 4-0 Y es que ese conjunto De Querétaro Había venido haciendo Cosas importantes Ganándole en condición De visitante Al equipo de Cruz Azul Así está en la tabla General de posiciones Mejor diferencias Para el equipo Del América Con 22 puntos León con 22 Pues el conjunto De Morelia Tiene 20 Querétaro con 18 Toluca Santos Chiapas Y Cruz Azul Con 17 Veracruz con 14 Y Tijuana Con 13 puntos Así está entonces La actividad en México Importante La actividad Del fin de semana Donde pues no cabe duda El América Está haciendo cosas importantes Y logra Ese liderato En el fútbol mexicano Y hablando pues Bueno de Fútbol internacional Este martes El equipo del Heredia Va a enfrentar Al Impact de Montreal En la Liga de Campeones De la CONCACAF Le basta con el empate Para poder clasificar A la siguiente ronda Y comunicaciones Juega el miércoles Ante el Caledonia A las 20 horas Tiene que golear Aún tiene posibilidades De poder clasificar Pero siempre y cuando Golee al equipo del Caledonia El próximo miércoles Acá en Guatemala Y sacarle un buen resultado A Toluca Sin el último compromiso Vamos a un contacto Con nuestros patrocinadores Al volver hablaremos De la segunda división Y la primera división De fútbol guatemalteco Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Nuestros símbolos patrios Monja blanca Eres bella Eres reina de las flores Nuestro escudo Fuerza y valor De mi Guatemala De eterna primavera La ceiba Es una planta peregna Y de verde follaje Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor Y el águila real Mi bandera Mi bandera Girón de cielo Y pureza virginal El quetzal Repujado en verdes Verdes esmeraldas Ave nacional Tecunumán Héroe nacional Férreo capitán Terramoso sangre y valor Marimbato arpegio de oro Es un gemiro canoro Colegio Cristiano Nueva Nación Saluda a Guatemala En los 192 años de independencia Forjando una nueva patria Te esperamos en el ciclo escolar 2014 Usar el aceite no adecuado para su motor A futuro le generará costosas reparaciones Póngale lo más fino a su motor Visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Sifuentes El supermercado completo de lubricantes Aceites para motores livianos, pesados Y motocicletas En lubricantes Sifuentes El equipo humano le da asesoría gratuita para su motor Caja automática o mecánica Lubricantes Sifuentes Pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2 Quetzaltenango Plaza San José El gran festival del ahorro llegó a Banrural Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 200 quetzales Recibe tu álbum Llénalo y preséntalo en tu agencia más cercana Podrás ganar casas tipo canadiense Pickups Hilux Artículos para tu hogar Y miles de quetzales en efectivo Promoción del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013 Sorteo 6 de enero Participan señora cuenta Mi cosecha Mi gente Mi futuro Y la cuenta superchivo de Banjural El amigo que te ayuda a crecer Si quieres disfrutar de un buen ceviche Y ver su partido favorito en pantalla gigante Ceviches Carolina Laca de los mariscos Disfrute el placer y variedad de los cevichones Platillos, cloyos e internacionales Los mejores caldos y bebidas bien frías Ceviches Carolina Sport Bar Final de la cuarta calle zona 1 Cerca del paso a desnivel las Américas Quetzaltenango Contamos con amplio parqueo Calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina Empresa 100% Quetzalteca Con más de 33 años de experiencia Reservaciones al 7763-2053 ¡Viva! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Cuando su vehículo no frena Es un trabajo para Super Frenos Fisher Servicio de frenos completo Pegan y remachan fricciones para autos y camiones Venta de discos de cloche de todas las marcas Torneado de tambores y discos Tunop, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase Los buenos frenos evitan accidentes Salvan familias Viaje con la protección de Super Frenos Fisher Y frene seguro Se informa a la población en general Que no posee una propiedad Y que desea adquirir un lote de terreno Con el subsidio de Fopavi Antes Foguavi En lotificación Bellos Horizontes Kilómetro 171 Carretera a Cuyotenango Puede abocarse a calle Rodolfo Robles 16 Avenida 0-02 Zona 1 Quetzaltenango Edificio Unicentro Cuarto Nivel Oficina número 12 O comunicarse a los teléfonos 5664-1379 Y 4892-0643 Además, se informa Que para obtener el subsidio Deberá presentar expediente Con los requisitos exigidos por Fopavi Atentamente JF Constructora Y Bienes Raíces Luego de incansables estudios Se encontró Cómo combatir el calentamiento global Refrigeración Alpina Especialistas en reparación y reconstrucción De refrigeradoras Congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento De cuartos fríos Aire acondicionado industrial Comercial y automotriz Con refrigerante R134-12 Para automóviles Con diagnóstico computerizado Refrigeración Alpina Con más de 15 años Sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura autógena De aluminio, bronce y plata Refrigeración Alpina Siempre Superchivos Viva la experiencia de la mejor cocina nacional En Fitos Restaurant Stay House Y comparta con sus invitados Elija la especialidad de la casa Parrilladas y Pyrex Fitos Café Lounge Refacciones Pasteles Y postres Fitos Restaurant Es ideal para bodas Cumpleaños Y eventos especiales Con tres ambientes diferentes Haga reservaciones Llamando al 77 65 58 36 Fitos Restaurant Es banquetes a domicilio Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1 Barrio Santa Ana Aquí no le gustan los chucos Aquí no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos Al chico le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Sela Atienden eventos especiales Hoy me siento orgullosa De ser mujer Mujer De compartir la vida Y de gozar con mi familia Yo vivo segura Vivo segura Seguro de vida y cáncer de la mujer Que Aseguradora Rural te ofrece A ti mujer guatemalteca Este plan te ayudará A prevenir y tratar el riesgo De cáncer de la mujer Para que tú Vivas segura Adquiérelo en agencia Alban Rural Por un Quetzal Diario Y los resultados que se dieron En la segunda división A continuación los vamos a compartir Acerca de lo que fue Esta jornada del fin de semana Y a continuación Veamos el grupo de En la jornada número 9 Los resultados Tikizate le gana 2 a 0 A Patulul Mientras que Santiago de los Caballeros Empató a 2 con Villanueva Chimaltenango también empató a 1 Con Cochumalhuapa Y Siquinalá le gana 1 por 0 Al equipo de Amatitlán Así quedan los resultados Y como queda la tabla Cochumalhuapa en este grupo Es líder con 18 puntos El conjunto de Amatitlán Con 17 Siquinalá con 14 Villanueva con 12 El conjunto de Santiago de los Caballeros Con 10 Patulul con 10 Tikizate con 8 Y Chimaltenango con 7 puntos Así está la segunda división El líder ahora general Es el equipo de comunicaciones En el grupo Se tiene 22 puntos Luego de las 9 jornadas Que se han disputado Vamos a los resultados En el grupo Deportivo Reo le gana 4 por 0 A América Marquense derrota 3 a 1 A Tacanajo En Tuco Palera le ganó 4 a 1 A Sololá Y Justo Uncalco empató a 1 Con San Sebastián A pesar de esa derrota Del equipo de Sololá Continúa en la primera posición Tiene un total de 18 puntos En este grupo Deportivo Reo llega a la segunda posición Con 16 América de Salga se queda con 14 Estucalco con 12 San Sebastián con 11 Al igual que Tacaná Juventud Copadera con 9 Y Marquense Suma ya 8 puntos La próxima jornada El próximo fin de semana En lo que es la segunda división Continuidad Para el próximo fin de semana Y la actividad que se vendrá En cada uno de los grupos Hablemos en la primera división El partido entre Antigua Que enfrentó al conjunto de Atlético Jalapa Y al final pues terminó Ganando el conjunto de Antigua Se ponía en ventaja El equipo de Jalapa Con la anotación de Melvin Barrera Estilo peculiar ahí Del cabello de este jugador Luego Edgar Méndez Iba a convertir el empate En el marcador Una mano dentro del área Y desde el punto penal Para el 1 a 1 En el partido Parcialmente pues el equipo de Antigua Jugando en condición de local Empataba el marcador Viene en las acciones del segundo tiempo Y en esta jugada Jorge El Chino Estrada Va a tener la asistencia Para que Kevin Lima Venga y defina Para el 2 a 1 Le daba la vuelta Al equipo de Antigua Luego pues El equipo de Achuapa Es de Achuapa Que también no ha tenido Un buen inicio de torneo Enfrentando a Misco Que ha tenido Pues mucha más regularidad Dentro de la actividad De la primera división Y aparecería En esta jugada importante Arreaza Para poner el 1 por 0 En favor del equipo de Misco Luego vendría Jorge López Para por intermedio Del penal Poner el 2 a 0 Que significaron Tres puntos Muy valiosos Para el equipo de Misco Que sigue escalando En la tabla De posiciones Y nos vamos entonces A revisar Cómo quedan los partidos En este grupo B Zacapa empató Uno con Cobán El debut de Julio César Antunes con Cobán Ya concibe un punto En condición de visitante Guastatoya 2 a H 0 Sacachispas Golió 5 a 0 Al equipo de San Francisco Y como vimos Misco le gana a Choapa Y Antigua Al conjunto de Atlético Jalapa La próxima semana El próximo fin de semana Continuará la actividad Así finaliza la primera vuelta Entonces En la primera división Con un equipo de Zacachispas Ahí encabezando La tabla general En el grupo B Con 19 puntos Luego está Sayache con 16 Con 15 Guastatoya Antigua que tiene 13 Al igual que el equipo de Misco Zacapa con 12 Cobán con los mismos puntos San Francisco con 11 Atlético Jalapa con 10 Y en la última posición A Choapa Con 4 puntos Vamos al estadio De San Miguel Petapa Acabo Fiesta de goles Porque terminó ganando El equipo de Petapa 4 goles a 1 Al conjunto De Aurora Abría la cuenta Anderson Pereira El brasileño Luego esta jugada Interesante De Lisandro Pérez Para el equipo de Petapa Lo hace ahora con el conjunto De Petapa Lisandro Pérez Ponía el 2 a 0 En el marcador Pues iba a venir esta jugada Pero iba a ser anulada Por parte del árbitro central Para el conjunto De Aurora Que en el segundo tiempo Pudo descontar Acá se viene una jugada más Y el mismo Lisandro Pérez Ponía el 3 a 0 En el marcador Y el brasileño Tiago Sousa Pues va a definir Para el 4 a 0 Así finalizaría El primer tiempo Y al final En el segundo tiempo Nada más y nada menos Que Néstor Soria Que vuelve a las canchas Luego de ser Director técnico Asistente técnico En Marquense Pues está ahí Jugando con el equipo De Aurora Y él fue el que tuvo El gol del descuento Gana Petapa 4 a 1 En otro partido Varías Recibió el equipo De San Pedro Los Gallos de San Pedro Gracias a nuestro compañero Fernando Díaz Que estuvo presente En la cobertura De este partido Con Jaime de la Pava El técnico colombiano En Marquense Estuvo Néstor Soria Sí Ahí recién Hace un año Aproximadamente Estaba dirigiendo Y ahora pues vuelve a jugar Pues un jugador Que mucho tiempo Ya veterano Dentro del fútbol guatemalteco El equipo de Varías Dirigido por Antonio Archila Pues mantiene Esa situación De poder ganar en casa Y en esta oportunidad Terminó derrotando Dos goles a uno El equipo de San Pedro Ángel Rodríguez Con doblete en el marcador Aquí era el primero Para él en el partido Y el primero para El conjunto de Varías Con la apertura en el marcador Está aprovechando Bastante bien El equipo de Varías Su localía A pesar de que no es En el municipio De Varías Donde está jugando Sino que lo hace En Malacatancito Pero bien Tratando de ir sumando puntos Que son muy importantes Para lo que se pueda venir Más adelante Ahí haciendo cosas interesantes Este equipo De Varías La cancha No está en muy buenas condiciones Pero a pesar de eso Pues está Arriba en el marcador Y luego vendría Pues el descuento Para el equipo Del Deportivo San Pedro Hipólito Fuentes Como les termina Ganando ahí Hipólito Fuentes Para pues Esa anotación importante Y Ángel Rodríguez Aparecería nuevamente Para aportar otro gol Y sumar tres puntos Muy importantes Para el equipo De Varías Otro de los resultados Importantes Fue el que sacó El conjunto Del Puerto de San José En condición de visitante Fue empatarle Al equipo De Huehueteco El sábado por la noche Y bueno Esto lo deja Para ser el único equipo Con invicto En el torneo Porque no ha perdido En la primera división Al cierre ya De la primera vuelta Al conjunto del Puerto de San José En el grupo A ese líder Tiene veintitrés puntos Producto de siete victorias Y dos empates Así terminó el partido Entonces Entre Varías Y el equipo de San Pedro Y aquí está la complementación De los resultados En esta jornada nueve Varías dos San Pedro uno Petapa cuatro Aurora uno Huehueteco empatado uno Con el Puerto de San José Ayutla logra un triunfo importante Ante Chantla uno por cero Y la nueva Concepción Cayó Ante la Gomera Tres goles a uno Así que importantísimo Y como les decía José El Puerto de Iztapa Continúa como el líder De este grupo Puerto de San José Ah, Puerto de San José No, Iztapa anda penando El Puerto de San José Veintitrés puntos Petapa con veinte La Gomera con catorce San Pedro con trece Varías con doce Chantla con once Ayutla con nueve Al igual que Huehueteco La nueva y Aurora Cierran ahí con seis puntos En lo que corresponde Al grupo A La próxima jornada Vuelve a jugar de local El equipo de Varías Va a recibir al equipo De La Gomera Ayutla va a recibir Al equipo de San Pedro Va a hacer un duelo Entre equipos departamentales Y Chantla va a estar Enfrentando al equipo Líder Al equipo del Puerto De San José Que volverá a viajar Para jugar en esta oportunidad Nuevamente en Huehuetenaga Solo que ahora Con el equipo de Chantla A ver ¿Cuántos partidos más Tarda el Puerto de San José Con ese invito? Sí Va a ser interesante Ya al inicio Ya es el inicio De la segunda vuelta En el torneo De la primera división Ha tenido buen ritmo Y ha sumado los puntos Que son necesarios De nueve jornadas Veintisiete Solo que perdió Cuatro puntos Así que bastante importante Y ha recibido Únicamente seis anotaciones En nueve jornadas Ha anotado En diecisiete oportunidades Vamos al contacto comercial Y volvemos enseguida Literalistas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Nuestros símbolos patrios Monja blanca Eres bella Eres reina de las flores Nuestro escudo Fuerza y valor De mi Guatemala De eterna primavera La ceiba Es una planta perenne Y de verde follaje Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor Y el águila real Mi bandera Girón de cielo Y pureza virginal El quetzal Repujado en verdes Verdes esmeraldas Ave nacional Tecunumán Héroe nacional Férreo capitán Terramoso sangre y valor Marimba Tu arpegio de oro Es un gemiro canoro Colegio Cristiano Nueva Nación Saluda a Guatemala En los ciento noventa y dos años De independencia Forjando una nueva patria Te esperamos en el ciclo escolar 2014 Usar el aceite no adecuado para su motor A futuro le generará costosas reparaciones Póngale lo más fino a su motor Visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Sifuentes El supermercado completo de lubricantes Aceites para motores livianos, pesados Y motocicletas Enlubricantes Sifuentes El equipo humano le da asesoría gratuita para su motor Caja automática o mecánica Lubricantes Sifuentes Pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2 Quetzaltenango Plaza San José El gran festival del ahorro llegó a Banrural Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 200 quetzales Recibe tu álbum Llénalo y preséntalo en tu agencia más cercana Podrás ganar casas tipo canadiense Pickups Hilux Artículos para tu hogar Y miles de quetzales en efectivo Promoción del 15 de julio al 31 de diciembre de 2013 Sorteo 6 de enero Participan señora cuenta Mi cosecha Mi gente Mi futuro Y la cuenta super chivo De Banrural El amigo que te ayuda a crecer Si quieres disfrutar de un buen ceviche Y ver su partido favorito en pantalla gigante Ceviches Carolina La casa de los mariscos Disfrute el placer y variedad de los cevichones Platillos, criollos e internacionales Los mejores caldos y bebidas bien frías Ceviches Carolina Esport Bar Final de la cuarta calle Zona 1 Cerca del paso a desnivel Las Américas Quetzaltenango Contamos con amplio parqueo Calidad, higiene y buen servicio Solo en Ceviches Carolina Empresa 100% Quetzalteca Con más de 33 años de experiencia Reservaciones al 7763-2053 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Discos, tunop, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase Los buenos frenos evitan accidentes Salvan familias Viaje con la protección de Super Frenos Fischer Y frene seguro Se informa a la población en general Que no posee una propiedad Y que desea adquirir un lote de terreno Con el subsidio de Fopavi Antes Foguavi En lotificación Bellos Horizontes Kilómetro 171 Carretera a Cuyotenango Puede abocarse a Calle Rodolfo Robles 16 Avenida 0-02 Zona 1 Quetzaltenango Edificio Unicentro Cuarto Nivel Oficina Número 12 O comunicarse a los teléfonos 5664-1379 Y 4892-0643 Además, se informa Que para obtener el subsidio Deberá presentar expediente Con los requisitos exigidos por Fopavi Atentamente JF Constructora Y Bienes Raíces Luego de incansables estudios Se encontró Cómo combatir el calentamiento global Refrigeración Alpina Especialistas en reparación Y reconstrucción de refrigeradoras Congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento De cuartos fríos Aire acondicionado industrial Comercial y automotriz Con refrigerante R-134 Y 12 Para automóviles Con diagnóstico computerizado Refrigeración Alpina Con más de 15 años Sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura autógena De aluminio Bronce y plata Refrigeración Alpina Siempre Superchivos Viva la experiencia de la mejor cocina nacional En Fitos Restaurant Stay House Y comparta con sus invitados Elija la especialidad de la casa Parrilladas y Pyrex Fitos Café Lounge Refacciones Pasteles Y postres Fitos Restaurant Es ideal para bodas Cumpleaños Y eventos especiales Con tres ambientes diferentes Haga reservaciones Llamando al 77 65 58 36 Fitos Restaurant Es banquetes a domicilio Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1 Barrio Santa Ana A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos El 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Sela Atienden eventos especiales Hoy me siento orgullosa de ser mujer De compartir la vida Y de gozar con mi familia Yo vivo segura Vivo segura Seguro de vida y cáncer de la mujer Que aseguradora rural te ofrece A ti mujer guatemalteca Este plan te ayudará A prevenir y tratar el riesgo De cáncer de la mujer Para que tú vivas segura Adquiérelo en agencia El Banrural por un quetzal diario Bien y hablemos del fútbol guatemalteco Gracias a Banrural el amigo Que te ayuda a crecer Y lo que ocurrió en esta jornada La número 9 Del fútbol guatemalteco La apertura 2013 Vamos al partido del clásico Entre el conjunto de comunicaciones Y municipal que terminó Al final ganando el equipo de comunicaciones Una sola anotación en el partido Fue la del jugador Del equipo de comunicaciones Acá las llegadas que se daban Por parte del equipo de comunicaciones Que fue dominador en el primer tiempo Si era muy importante Para comunicaciones El tomar ese control del partido Y sobre todo en este primer tiempo Fue quien más llegadas tuvo Generó mucha profundidad El equipo de comunicaciones Se marcó este tiro de esquina Ahí la pelota que la cabecea Morales hacia el segundo poste Bien el portero Pero se queda a medias El rechazo que hacía ahí Santiago Morandi Y Wilson Lalín Que había subido para cabecear Pues la aprovecha bastante bien Para poner el 1 por 0 Durante este primer tiempo Reiteramos jueves Más el equipo de comunicaciones Tuvo mucha posesión de pelota Y le generó mucho peligro A municipal Que tuvo que replantear Para lo que se vendría En el segundo tiempo Y evitar que este equipo De comunicaciones Pudiese tener Pues esa facilidad Esa libertad Con la que estuvo llegando Constantemente Durante este primer tiempo Hemos visto ya Varias llegadas Del equipo de comunicaciones No hemos observado Una sola del equipo de municipal Por eso les decía Que ha sido comunicaciones En este primer tiempo Quien ha llevado mucho Pero mucho peligro A la meta defendida por Morandi Y buena cantidad de público Que asistió a este partido 7216 aficionados Don Alfredo Esto habla muy bien De lo que es La asistencia de público Al estadio Y que se anda contento Es el famoso Pollo Manda un saludo por acá Dice felicidades por su programa Sin duda el mejor de Chela Y un saludo Para toda la afición Crema Así que ya lo mandamos Ahí complaciendo al Pollo Que debe estar muy contento Porque retoma El primer lugar Nuevamente el equipo De comunicaciones En la tabla general Y con esta victoria Pues ya son varios clásicos Que el conjunto De municipal Ya son cinco en total Que municipal Pues no puede conseguir puntos Pues enfrentando al equipo De comunicaciones Ha sido una paternidad La que ha mostrado El conjunto de comunicaciones En los últimos Cinco partidos Pues el clásico Del fútbol guatemalteo A pesar de que En el segundo tiempo Municipal mejoró bastante Como les decíamos Ese replanteamiento Fue bastante importante Pero no tuvo la fortuna De hacer la anotación Que estaba buscando Para nivelar el marcador Darwin Oliva Que estuvo muy incisivo Marvin Ávila Que fue otro De los jugadores importantes Pero también Paredes apareció En el momento justo Vean este cabezazo Ahí muy cerca Y bien la reacción Por parte de Paredes Para evitar que se diera La anotación Seguía insistiendo Municipal En este segundo tiempo Y de nuevo Juan José Paredes Ahí haciendo un achique Estupendo Para evitar que se diera Esa anotación Que buscaba Municipal Muy insistentemente Sobre todo En este segundo tiempo Donde se cambió El panorama José Porque fue Municipal Quien ya tuvo más peligro Y manejó mucho más La pelota Pero bien La portería defendida Por el equipo De comunicaciones Que evitó en algunas ocasiones Por ejemplo En esta oportunidad De poder permitirle La anotación Al equipo De Municipal Que venía pues Con una senda importante Ya había conseguido Ubicarse en la primera posición Pero al final Terminó perdiendo Y es Ya su segunda derrota En el torneo Otro de los partidos Que se antojaba atractivo Era el de Universidad Frente al equipo De Xuchitepeques Este conjunto venado Que en condición de Visitante Pues le ha ido bastante bien En el inicio De este torneo Abría la cuenta El equipo de Universidad A través de Carlos Camiani El mexicano Acá pues un total De 397 aficionados Se dieron cita Al estadio De Universidad Para ver La derrota Al final del equipo De Universidad De San Carlos Que terminó Perdiendo 3 goles A 1 Y por goleada Y con este 3 a 1 Xuchitepeques Ahora es el equipo Que más goles Anota en el torneo Lleva un total De 15 anotaciones Pues a favor Y 9 en contra Esto pues lo hace Estar en la cuarta Posición Con 15 puntos Venía de haber empatado Con el equipo De comunicaciones En su estadio Y al final Logra lo que es Victoria en condición De visitante Frente al conjunto De la Universidad De San Carlos Ya consiguió también Victoria frente Al equipo De Coatepeque Pues en este Torneo nacional En condición De visitante Y ahí va El equipo De Xuchitepeque Siendo protagonista Y le ganó Al equipo De la Mesía 3 de visita Son 9 puntos Más el triunfo Contra Xelacuá Al inicio del torneo Ahí son 12 Y 3 empates Que ha tenido 3 empates Que han sido En condición De local Y de visita Pues ha acumulado La mejor cantidad De puntos Por lo que tiene Y el próximo En el próximo Compromiso Pues va a estar Recibiendo Al equipo De Marquense Allá en el estadio Carlos Salazar Hijo de De Mazatenango Vamos a las acciones Entonces del encuentro Y acá Una jugada descarada Ahí de El defensa Del conjunto De universidad Javier Melgar Melgar Para dejar ahí Sin posibilidades A Jonathan Hansen Es que se iba a caer De ese Por eso se Se tuvo que agarrar Era roja directa Pero el árbitro central Lo perdona Una jugada descarada De esas que realmente Pues no sé por qué Un jugador con tanta experiencia Pues lo hace Pero al final acá No evita Evita la notación Pero sí No evita que Hansen Pues anote Pues desde el punto penal Para el empate En el partido Y qué bien Le han caído Estos refuerzos Al equipo de Suchitepeque Don Alfredo Hablando de Hansen Del mismo Henry Suazo Que es jugador hondureño Pero con nacionalidad Guatemala Guatemala está jugando Como jugador nacional Y el caso también De Navas Beto Navas Pues le han dado Bastante a este conjunto De Suchitepeque Es una jugada explosiva Del mismo Henry Suazo El que platicábamos recién Para el 2 a 1 En el marcado Hay complicidad De la defensa Complicidad del portero Porque viendo que va Su compañero ahí Tratando de marcar Sale desesperado Vean Donde lo termina Dejando en el camino Era el portero Carvajal Por parte de Henry Suazo Para hacer la anotación En favor del equipo Del deportivo Suchitepeque Para el 2 a 1 Y es que Pues Henry Suazo Es un jugador potente Y cuando le dejan Ese espacio abierto Pues no hay mucho Que hacer Cuando ya encuentra Pues la ventaja Como en esta oportunidad Y este Es otro Gol que Se da Dentro de Lo que es El partido Para ese 2 a 1 Muy importante Por parte del equipo Del deportivo Suchitepeque Si acá se genera La jugada Para la tercera anotación Vean como Deja uno en el camino Saca el remate El jugador Navas Y la pelota Al fondo de la red Le pega De muy buena manera Imposible para Carvajal El poder evitar Que se diera la anotación A pesar de que hace El esfuerzo Y es por eso Que el cuadro venado Pues se trae Esos 3 puntos Valiosísimos Para seguir sumando En la tabla De posición El mejor gol de la jornada En esta jornada Número 9 Que es la más De más productividad En cuanto a las anotaciones Un total de 20 Que se dieron Sumando todas las Las anotaciones De esta jornada Número 9 Otro de los partidos Puerto Iztapa Ya se hacía Con su primera victoria En Liga Nacional Su segunda victoria Porque ya ganó De hecho El conjunto de Iztapa Pero acá Urgido para poder ganar Y es que abría la cuenta A través De pues El jugador Del conjunto De Mictlán Acá En cuanto a lo que era La posibilidad De este conjunto De el puerto Iztapa Que recibía A Mictlán Y Mictlán Que reaccionó Ya en los últimos minutos Del encuentro Aquí Ror en la defensa Lo aprovecha muy bien El jugador ahí Para el empate En el marcador Contreras El salvadoreño Contreras es este jugador Del conjunto De Mictlán Lo que si llama mucho La atención es La cantidad de público Don Alfredo 102 aficionados Apenas Apoyando al equipo De Iztapa Si es lamentable Esto pero Es de esta manera Como se dan Los El número De aficionados Que asisten A los diferentes Escenarios deportivos Y vean como Le pega En el talón Al jugador Del puerto De Iztapa Y se la deja Ahí servidita Al de Mictlán Para que haga La anotación Lo que significaba El uno a uno En el partido Un empate valioso También para El equipo De Mictlán Que sigue sumando Y que se posiciona Bastante bien Dentro de lo que es La tabla Aquí vamos al estadio Israel Barrios De Cuatepeque Deportivo Cuatepeque Enfrentó Al conjunto De Malacateco Y acá muy temprano En el partido Esta falta Dentro del área De Cristian Guzmán Iba a provocar Ahí la posibilidad Y lo aprovecha Muy bien El equipo De Malacateco A través De Carlos Gallardo Para la apertura En el marcador Y es que Tanto el equipo Hablando de Halcones De Universidad Son los equipos Que más goles Reciben en el torneo Acá se daba El segundo Tanto a través De Roberto El Tico Porras Para el conjunto Del Deportivo Malacateco Que ganaba Cómodamente ¿Quién iba a decir Lo que iba a ocurrir En el partido? Porque pasó de todo Ante la presencia De 3037 aficionados Que sí Le han dado el respaldo A este conjunto De Cuatepeque Pero realmente Pues no se encuentra El equipo de Cuatepeque En Liga Mayor Y no pudo En esta oportunidad Conseguir su primer Victoria en el torneo Que la tuvo muy cerca Es cierto Pero al final No pudo mantener La ventaja Acá vemos La segunda nota El partido a través Cuatepeque Intentando llegar Pero pues no se daba La notación Vean este disparo Ahí se termina Yendo hacia arriba Bueno pues era importante Y esta es Se marca el indirecto Me parece que ahí Debió haber Hecho la pelota Un poco para atrás El árbitro Habrá que consultar Ese tema Pero ahí sale La notación Y el disparo De el argentino Barenes Para poner El 2 a 1 En el marcador Y esto le dio Pues mucha más Confianza al equipo Del Deportivo Cuatepeque Para manejar Mejor el partido E intentar Buscar nivelar El marcador Ante este deportivo Malacateco Después de encontrarse Abajo en el mismo En el 2 a 0 Ahora estamos hablando Del 2 a 1 Y ya en este Segundo tiempo Me parece que Se asentó Mucho más El equipo Del Deportivo Cuatepeque Haciendo la labor Que le correspondía Para intentar Buscar Pues el marcador Que le diera El empate Esta es una recepción Muy buena Por parte del delantero Desafortunadamente No consigue La notación Que intentaba El equipo Del Deportivo Malacateco Pero reaccionó Bien el cuadro De Cuatepeque José Ya en lo que es Este segundo tiempo Para pues buscar Como les decía Acercarse En el marcador Que significara El empate En el mismo Y trató El conjunto De Cuatepeque Por todas formas Por arriba Con los centros En pared Y no le salían Las cosas Hasta en esta jugada Acá una jugada Ahí confusa En el área Cae la defensa Del equipo De Malacateco Y muy bien Agustín Herrera Con el equipo De Cuatepeque Pues una notación Más Ya lleva tres En el torneo Y acá le daba El empate Al conjunto De Cuatepeque Y es que era una locura Interesante Ahí la que se daba En la afición Porque fue Pues en buen número Y bueno Desde ese momento El equipo De Cuatepeque Recibió todo el apoyo Del aficionado En el estadio Se puso interesante El partido Luego de esta jugada Pues iba a venir El marcador Para darle Por la vuelta Al partido El conjunto De Cuatepeque El ingreso De José Tyson Alvarado Pues le daba Fuerza al equipo De Cuatepeque Acá pierde la cabeza Porque ahí No es para celebrarlo Tanto don Alfredo El equipo Pues no anda bien Pero pierden la cabeza Los jugadores La concentración Y fue lo que pasó Al final del partido Porque al final Malacateco En el último minuto Pudo empatejar El marcador Y acá pues Cuatepeque Dejó ir una gran posibilidad De poder conseguir Su primera victoria En el torneo Esta falta también Es muy Pues temeraria Ahí dentro del área Don Alfredo Muy Pues Muy infantil Ahí el defensa Del equipo De Cuatepeque Carlos Granaos Que acaba Acaba de ingresar Al partido Y le da la posibilidad Malacateco Que no la desaprovecha A través De Roberto El Tico Porras Y al final Pues se convertía El empate a tres En el estadio Israel Barro Bueno ahí está entonces El empate a tres Por parte del deportivo Malacateco Un saludo muy cordial A don Angelito De León En la zona siete Junto a su familia Observando el programa Así que saludos Don Angelito Y gracias Por estar siempre pendiente Del ente deportivo Y Cuatepeque Es el único equipo Que no gana en el torneo Y Alcones Es el único equipo Que no empata Recordemos que Alcones Perdió tres a uno Con el conjunto de Heredia El pasado día viernes Pues en su presentación Y hasta el momento Pues son los únicos Dos equipos Que registran situaciones Ahí interesantes En la tabla General de posiciones Mil seiscientos noventa y tres Aficionados Estuvieron en el clásico Occidental El pasado día Sábado a mediodía Algunas jugadas Irresponsables De jugadores Por ejemplo Esta de Juliano Arangel Que pues con esta Acumula su cuarta En el torneo Y no estará El próximo fin de semana Cuando Xela reciba Al conjunto de Malacateco Antes ya se había dado La expulsión De Néstor Jucup Jugaba con Díaz El equipo de Xela Pero muy bien El debut En la portería De este guardameta De Saúl Estrada Que esperamos Siga pues manteniendo Ahí el ritmo Y pues De mucho de que hablar En cuanto a sus condiciones En el torneo nacional Y pues Haga un buen trabajo Como tal y como lo hizo El pasado día Sábado Que aproveche Esa oportunidad Y que se siga manteniendo Dentro de la titularidad Para el equipo De Xela Jumario Camposeco Eso es Bastante importante Aquí nace la jugada Vean El alcanzabola Le pone la pelota Ahí al jugador De Marquense Y bueno Hace el centro Y lo sorprenden A todos Y Jorge Ortiz Aprovecha para La anotación Del 1 por 0 Todos los jugadores Del equipo de Xela Jumario Camposeco Dormidos Realmente pues Ante un equipo Bastante Nobel La novatez Don Alfredo Pues no se dio Pues no se dio La gran diferencia Que podíamos haber esperado Pues en cuanto a actitud De parte del equipo De Xela Jumario Camposeco Y sus jugadores Acá vean ahí Trageda pues No espera Y los agarra Prácticamente dormidos Hay nada que hacer Para la meta Buenas asistencias Del muchacho Buenas asistencias Del alcanzabolas Ahí para Que hasta él participó Ahí para la victoria Del equipo del deportivo Marquense Que realmente No hay que desmeditar Don Alfredo Porque Marquense Bien pudo Haber tenido Más goles El equipo de Xela Jumario Camposeco Que tal vez Oportunidades Pero no las pudo Aprovechar Y la más clara Fue la que se perdió Entre Israel Silva Mendivil Y el mismo jugador César Morales En el segundo tiempo Empujones Llega al árbitro Porque logra observar En línea Que Jorge Mario Ortiz También le tira una patada A Freddy Taylor Y eso provoca Que le termine Mostrando la tarjeta roja Para que Marquense Se quedara Con diez jugadores Y el equipo de Xela Con nueve Dentro del terreno De juego Sí Y en la próxima jornada Pues no estará Juliano Rangel Néstor Juku Y Freddy Santiago Taylor Que son los jugadores Que estarán suspendidos Para pues Enfrentar al equipo De Malacateco Bien por el conjunto De Marquense Mantienen invicto En casa Pues de los partidos Que ha disputado En condición de local Sigue ganando Puntos importantes Va pues con ritmo El conjunto De Marquense Algo normal Un equipo que pues Tiene una planilla De trescientos mil Quechales al mes Don Alfredo Y que hasta el momento Pues ha hecho bien El trabajo Dirigido por el técnico Francisco Melgar Y un equipo de Xelajú Mario Camposeco Que teniendo Pues el apoyo Teniendo Pues económicamente Una plantilla más cara No puede en este torneo nacional Y acá es de Conciencia Y de reflexión Para el grupo De jugadores Porque se vio En esta jornada Que en cuanto A la situación Del técnico Definitivamente No pasa por técnico Pasa por los jugadores Para poder Estar mejor Dentro del terreno De juego Y bien por Marquense Que ahí va Sumando de a poco En la tabla general Comunicaciones El líder Con diecinueve puntos Municipal Con diecisiete Heredia Con dieciséis Xuchitepeque Es con quince Malacateco Con catorce El conjunto De Mictlán Con catorce Marquense Con trece Halcones Con doce Universidad Con diez Ocho Tiene Xela Ocho puntos Y la próxima jornada Pues se viene así Inamovil El equipo de Xelajú Desde hace ya Varias jornadas En la octava posición Gracias a Que Cuatepeque Y Iztapa Y el mismo equipo De la universidad No han sacado puntos En las jornadas Ahí se ve la situación Así La jornada Diez municipal Recibe a universidad Mictlán A comunicaciones Xuchitepeque Es al equipo De Marquense Y también Xelajú Jugará a las doce De mediodía El próximo domingo Recibiendo a Malacateco Halcones Enfrente al puerto Y Iztapa Y Heredia Al equipo De Cuatepeque Dos jugadores También que no tendrán Actividad En la próxima jornada Para el equipo De Malacateco Eneas Concedizado Acumula su cuarta María en el torneo Y el caso De Luis Cardona Defensa central No tendrán actividad Un delantero Y un defensa En la próxima jornada Cuando el equipo De Xelajú Recibe acá en casa Al equipo de Malacateco El próximo domingo A las doce Del mediodía A ver que lo que pasa Por ahora No dan entrevista Nos vamos El viernes Vamos a tener opción Para que ustedes puedan llamar Y dar su punto de vista Cerca de la actuación Del equipo Hasta el momento Nos vamos Volvemos el viernes Con más Los mejores Comentaristas Los mejores Segmentos Nos despedimos En este momento Lente deportivo Altyazk Ménendoza